Bienvenidos con sus cámaras, espero que hayan tenido un bonito fin de semana, espero que la mayoría trabajó en la plataforma, me tuvieron miedo, a nadie quería que le estuviera llamando, pero sí, hay un par por ahí que ya lo voy a mencionar, lastimosamente lo tengo que hacer, porque hace falta, pero es poco, es poco, ok, good evening, good evening, Verónica, este, vamos a esperar, ahorita vemos 20 participants, se siguen uniendo un poco más, pero espero que hayan tenido un bonito fin de semana y que no se hayan desvelado tanto por la plataforma, verdad, sino que hayan disfrutado, hayan hecho algo diferente, qué sé yo, verdad, hayan podido compartir con su familia, sus amigos o lo que, con lo que tengan, verdad, ahí a la mano, bien, so we are 21, vamos a esperar, 23, ya están llegando casi todos, aprovechemos la asistencia de estos últimos cuatro días, los que han faltado una, dos veces, por ABC, lo que sea motivo, lo que sea motivo, traten de no dejar de conectarse el tiempo completo en estas cuatro sesiones, que es lo último que nos queda para llegar al 80%, recuerden que si no llegamos al 80%, estamos en un problema y esto no es porque yo no lo quiera o porque no lo quieren a usted, es porque es la regla, se les dijo desde un principio, el que no llega al 80% automáticamente está fuera, así es que los que han faltado por ABC motivo, conectarse si es posible, conectarse si es posible antes de las nueve, aunque yo no he ingresado, usted ya tiene que estar ahí y no se salga, yo sé que hay lluvia, me reportaba el grupo anterior que hay lugares donde está lloviendo, se va la electricidad, se va el internet, pero estos cuatro días que hacen falta, ya se lo he dicho anteriormente, usted tiene que tener plan ABCD hasta la Z, a modo de no perder su tiempo de conexión. Erika Yesenia, no sé si tiene alguna duda o alguna pregunta, dígame. Tengo una pregunta con respecto al examen final, es que fíjense que en la primera parte, en la que he de escuchar el audio, yo estoy segura que sí las he puesto, las he numerado bien, pero no me las toma y ya probé con todas las diferentes combinaciones que pueden haber y no me la toma ninguna, me toma buena. Vaya, mándeme en privado a mi número, por favor, cuál es el ejercicio para yo poderle ayudar en ese específico, mándemelo, no hay problema. Ok, gracias. Vamos a ver qué puede hacer lo que esté fallando. Con el grupo anterior me decía alguien por ahí, mire, yo estoy segura que está buena, pero si la plataforma me dice que está mala y yo hasta me enojé porque entonces yo no sé cómo es, pero es que yo le he puesto bien y ahí, ¿verdad? El detalle es que si usted pone un punto y ya en la plataforma hay un punto, se lo va a tomar malo, ¿verdad? Tiene que fijarse bien. A veces por error uno da un enter de más, un espacio más y ha quedado la palabra con un espacio. O sea, está tal vez la palabra y hay un espacio extra con la otra palabra y por eso se lo va a tomar mal, ¿ok? No es que usted no pueda o no es que usted se esté equivocando, sino que es algo bien mínimo lo que pueda estar poniendo de más o de menos y eso hace que le dé error. Jorge, no sé si tiene alguna duda o alguna pregunta. Sí, Fischer, en cuanto también al examen, en el literal C, a mí me parece, bueno, no sé, ahí solo hay que poner está correcto o incorrecto, dependiendo de cómo está la oración. La cuestión está de que tengo una oración que yo juro que está mala, pero al momento de que lo pongo a correr en la plataforma me dice que está mal mi respuesta y se supone que es, según esto, nosotros tenemos en este momento adverbios, adverbios de los que se repiten con frecuencia y la oración debería ser sujeto, el adverbio más el verbo más el complemento y en una oración comienza ahí donde dice Son Tai, Chifil, Beri, Peri Tai, algo así dice, esa oración comienza con el adverbio de frecuencia, entonces, para mí ver la forma está mala, pero la plataforma, aunque yo lo pongo incorrecto, me sale error, es la única que me falta de todo el examen y por eso no lo he completado. El literal C me dice. Sí, el literal C es el tercero de los que aparecen ahí, pero la pregunta donde dice Son Tai, Chifil, algo así, no me acuerdo qué número es, solo eso es lo que no me acuerdo. Ajá, porque aquí estoy viendo que, pero aquí solo te poner correctamente, como usted dice, correcto o incorrecto. Si yo lo cambio ya me va a salir correcto, pero mi duda es, según la estructura que nos ha dado, es sujeto adverbio de frecuencia, verbo y complemento. Entonces, es, ¿por qué sale malo? Es mi pregunta. Vaya, es que sí, o sea, la estructura que hemos visto es esa, pero si esta es una oración que va como en, como en un párrafo, ahí puede cambiar, deje verificar, ahorita estoy viendo. si quiere, también me lo puede este, mandar, you listen to me, porque, sí, vaya, yo lo acabo de responder y si me la están todas correctas. Entonces, si quiere, mándemelo, mándelo, y sí, yo sé que usted ya lo contestó, como usted me dice, porque lo ha dejado ahí modificar, pero la pregunta es el por qué. Por ejemplo, la número tres, sometimes she feels very tired, that is correct, ok, esa está correcta, ¿por qué? Porque es en sí el significado, no es tanto esta, esta, la estructura que vimos, sí, va sujeto al verbio, verbo, complemento, es cierto, pero si yo estoy escribiendo un texto, por ejemplo, ¿cómo le podría decir? Si yo digo, este, como en español, yo llevo, un párrafo, digamos, si yo voy escribiendo, yo puedo poner, este, sometimes I have to do many themes at the same time, está bien, y yo usé sometimes al inicio, no lo usé después del verbo, después del sujeto, como lo hemos visto, pero eso ya lo estoy viendo yo, como en una estructura donde hay más oraciones, quizás ahí en ese ejercicio que han puesto, quizás lo hubiesen, no sé, complementado con otra oración, como que vaya una compound sentence, o sea, hay oraciones compuestas, donde la oración se compone de otra oración, eso lo van a ver ustedes más adelante, ahorita, las oraciones que ustedes están viendo es bien básica, ¿verdad? tal estructura de sujeto, verbo, complemento, pero hay oraciones que van, así se llaman, compound sentences, ok, hay oraciones compuestas que son oraciones más extensas, y ahí, esa es una de ese tipo, donde yo puedo iniciar con un adverbio la oración, pero ahí quizás en el ejercicio, como le digo, le hubieran puesto un extra para poder que ustedes vean esa diferencia. Maestra, y hay que tomar en consideración que las estructuras que usted nos está enseñando son simplemente el orden para que nosotros nos vayamos ambientando, familiarizando, donde un adverbio no va a ir antes de un verbo, o el verbo to be no va a ir después del adverbio, o sea, es el orden, pero en oraciones como usted le explica, más extensas, uno debe darle la coherencia dependiendo de las estructuras que nos han enseñado en un principio. Exacto, exacto, o sea, y acuérdense que ahorita estamos en un nivel básico, ahorita la estructura es como que usted vaya ya como a tercer grado, donde le ponen una oración bien chiquita, pero ya cuando usted ya vaya por octavo grado, ya le dicen haga un párrafo, y usted tiene que meter el sujeto, no siempre lo va a poner todo así como en la oración en primer grado, y ahí usted le mete conectores, y entonces, finalmente, además, entonces, todo eso, ya usted como ya va a noveno grado, o que ya sabe redactar un poquito más, entonces, lo mismo va a ser en inglés, yo sé que nos estamos enfocando en la estructura así como bien básica, porque es la base, pero más adelante, usted a esta oración le va a meter otra oración adentro, y así le va a ir metiendo más complementos que le van a llevar a formar un párrafo, un texto, una carta, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ustedes le van a hallar sentido a esta base, pero ahorita, como les digo, es digamos la primera base, sus primeras oracioncitas que ustedes van armando, y por eso es que esta formulita les pongo yo para que se les haga más fácil, pero después usted lo va a componer todo en un solo texto y ahí va a unir de todo, adverbios, sujetos, pronombres, adjetivos, link, other words, y en so on, en so on. Ojalá que no se me vaya ahí la electricidad, ahorita ustedes me mandaron la lluvia, no me dijeron que estaba yo viendo en San Salvador, los del otro grupo, ahora ya viene para acá, ok, pero bien, este, tengo que pasar asistencia, lo siento, para los que van entrando, no se preocupen que no, no hemos pasado la asistencia, ahorita, vamos, ahorita, y de paso, felicitarlos, la verdad, la gran mayoría, si es que no todos han trabajado en la plataforma, los felicito, porque, en comparación del otro grupo, han salido mejor ustedes, han avanzado más, y eso lo noté desde, ojalá que no me vayan a oír los otros, lo noté desde un inicio que ustedes son más participativos, a pesar que la hora es más noche, y uno dice, más cansado, más sueño, pero han hecho un excelente trabajo, la gran mayoría, ya va, ya completó todo, o sea, todo, allá he tenido que andar los cásiqués siguiendo, y con ustedes es diferente, déjenme, voy a cerrar la ventana, porque escucho mucho ruido, bien, les decía, este, felicitarlos, porque, este, sí, sí, han trabajado, la verdad, que, bastante bien, sí, creo que bastante, creo que casi todos, están en 100, 100, en todos, y ahora que vi las notas al mediodía, la verdad, que me sentí muy feliz, de verlos, que casi todos, están completos, ahora, mi modo, siempre tengo que mencionar algunos, que les hace falta, pero es bien mínimo, y lo voy a mencionar, pues, porque lo tengo que hacer, por ejemplo, Gabriela, Elisa, no sé si ya está por acá, Gaby, vaya, Gaby, fíjese que lo único, que tengo con usted, es la unidad 3, no sé qué habrá pasado, en la unidad 3, le hace falta, porque me aparece en 50, la unidad 4, ya la tienen 100, pero la unidad 3, verifíqueme ahí, y mándeme a mí, si tiene alguna duda, o algún problema, ahí con la plataforma, envíeme a mi número privado, para poderle ayudar, prácticamente, la unidad, la unidad 3, ahora bien, quiero ver a alguien más, que tenga por acá, por ejemplo, tengo Carla María, déjenme poner mute, que creo, bueno, ya está, Carla María, usted, Carla María, usted está prácticamente, ya aprobada, pero, se le ve, un poco mal, que la lección 3, espérenme, que ahí se escucha, mucha bulla, quien está, escuchando ese, gran músico, intenso, bien, este, no sé si está por aquí, si ahí está, Carla María, fíjense que, usted ya está, prácticamente, usted ya aprobó, pero yo le recomendaría, que, si le puede dar, una revisada, a la, a la lección 3, porque, esa le aparece, bien bajita, no sé si yo me habré, equivocado, voy a revisar, pero, me aparece, que no está en el 80, ahí lo revisa, y si yo me he equivocado, yo lo voy a revisar, porque, sí me parece, que ya está, la lección 3, nada más, de ahí todo está excelente, ah, vaya, está bien, teacher, solo revise ahí, no vaya a ser, que yo me haya equivocado, luego tengo por aquí, a Liliana Elizabeth, no sé si está por aquí, Liliana Elizabeth, sí, teacher, ah, ok, Liliana, no sé si habrá trabajado, después de las, del mediodía de hoy, yo revisé esto, como a la una, más o menos, pero si me le hace falta, a la unidad 4, me ha quedado en 62, 62, entonces, métale, 67, perdón, métale a lo que le haga falta, para que pueda completar el 100, ok, prácticamente, esos son los únicos detalles, de ahí a los demás, si no los he mencionado, es porque están completos, hasta la unidad 4, ok, ahora bien, hay algunos, que todavía les hace falta, la unidad 5, el examen final, verdad, entonces, pero no lo voy a mencionar, porque hasta ahora, ahora tiene que estar la 4, ahora bien, mañana, y el miércoles, sí lo voy a mencionar, a los que no han terminado, porque debe de estar finalizado esto, y la gran mayoría, la gran mayoría, casi que el 80% de ustedes, ya están, ya finalizó, así que, excelente, la verdad, como les digo, muy bien, muy buen trabajo, y gracias, en serio, por no estar ahí, porque nadie se quiere quedar, el miércoles, hasta la medianoche, conmigo, porque el que no lo haya terminado, aunque sea así, yo acostada aquí, frente a la computadora, pero aquí voy a estar, hasta que usted me diga, teacher, ya terminé, así que, para evitar llegar a eso, este, metámosle, porque si se fijan ahora, mandaron un mensaje, al grupo del whatsapp, diciendo que, tenemos hasta el miércoles, a la medianoche, para terminar todo, y si usted, apenas va por la 4, va por la mitad, de todo el trabajo, porque le hace falta, la unidad 5, y le hace falta, el examen final, el examen final, es un poco extenso, entonces, tienen que meterle a eso, pero como vuelvo y repito, son pocas las personas, que están en esa situación, ahora, viendo por acá, también, este, este archivo, no lo puedo, proyectar, verdad, no, no, no lo tengo permitido, pero yo acá, puedo ver el porcentaje, de asistencia, que cada uno, de ustedes lleva, la gran mayoría, yo lo veo, bastante cerca del 80, que si no faltan, pues, a estas 4 sesiones, que tenemos, pues, obviamente, que van a llegar, arriba del 80, pero, si usted, de las personas, que ha faltado, una vez, dos veces, por ABC, Z motivo, aproveche, estas 4 sesiones, y así, llueva, truene, relampaguee, se vaya la luz, se vaya el cable, se vaya el internet, usted tiene que estar conectado, ¿por qué? Porque yo no quiero que, usted salga del proyecto, se escucha feo, y quizás un poco fuerte, pero es así, y yo no puedo hacer nada, porque desde el primer día, usted le dijeron, si usted no llega al 80%, automáticamente, usted está, fuera, entonces, si usted, de las personas, que por A, B, motivo, no se conectó un día, o no se conectó la clase completa, un día, dos días, tres días, vea cómo va a ser, pero no se puede dejar, de conectar, estas 4 últimas clases, que tiene que ver, como araña a pelito, llegar al 80%, si usted, este, ya está cerca, pues, hasta se puede dar el lujo, con esto no estoy diciendo, que por qué no ha faltado, mañana no venga, solo yo aquí mañana, no, verdad, pero, es la indicación, que les doy, los que han tenido, alguna ausencia, para que, no vayan a perder, esta oportunidad, ya les dije, tenga plan, A, B, C, D, E, si se le va la electricidad, si se le va el internet, compre una tarjetita, de esas, de 50 centavos, aunque sea, solo para el, ratito de la clase, pero usted tiene que conectarse, para evitar, que, este, no llegue al 80%, documento, bien, paso la asistencia, así rapidito, porque, en esta, entre ahora, y mañana, y miércoles, quiero que terminemos, la unidad, la unidad, cinco, para que el día jueves, nos quede un tiempo, para poder, doblemente verificar, actividades, de la plataforma, o poder aclarar, alguna duda, poder hacer, como un review, de lo que hemos visto, alguna aclaración, de alguna duda, lo dejemos el jueves, y, vamos a tratar, de ver toda la unidad, en estos tres días, so, let's see, Alexis Ernesto, present, thank you, Ana María, present, thank you, Ana María Mendoza, Ana María Mendoza, no está, no, no, ok, Ángela Mariela, Ángela, hola, hola, me escucho, hola, hola, me escucho, ah, ok, pensé que me había quedado, sin inter, porque se vino la lluvia fuerte, este, Carolina Jamilet, present, thank you, Carolina, Daniel Jeremías, present, thank you, thank you, then we have, Diana Guadalupe, present, let's see, let's see, Diana Guadalupe, Edwin Omar, present, thank you, Edwin, Erika Marisol, present, thank you, Erika, yesenia, por cualquier cosa, alguien tal vez puede mandar el link, del, no sé quién necesita el link, al grupo del, del whatsapp, alguien que lo tenga en la mano, si me hace el favor de ponerlo ahí, el link, eh, porque varios están reportando ahí problemas, para que lo tengan listo, Erika, yesenia, present, thank you, Gabriela Elisa, ahí está Gaby, eh, Gilma Elizabeth, Gilma, por ahí la vi Gilma, Gloria Erisela, thank you Gloria, gracias, ahí está ya el link, gracias, y para que lo tengan todos los que están reportando ahí, problemas de internet, para que no tengan, no vayan a, a fallar, hasta yo estoy aquí preparando, just in case, ok, so, veamos, Griselda de La Paz, yes, thank you, Griselda, Griselda Audelia, present, thank you, Griselda, Heidi Lisbeth, Heidi, 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 no está, Jaime Humberto, ahí está Jaime, present, Jenny Saray, present, thank you Jenny, Jorge Antonio, present, thank you Jorge, Juana Patricia, present, thank you, Karen, Tatiana, present, thank you, Carla, Karla María, present, thank you Carla, Liliana Elizabeth, present, thank you Lily, Luis Mario, por ahí lo vi ya, Luis Mario, present, Verónica Milagro, ahí está en el chat, Victor Adonai, thank you, thank you Victor, Vilma Tatiana, thank you Vilma, y Wendy Arely, Wendy no la he visto, pero creo que ahí está, Wendy, 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 no, bueno, al final voy a pasar nuevamente la, la asistencia por cualquier cosa, asegurarme pues que todos tienen su asistencia, bien, let me share the screen, one more time, let me share the screen, and we are going to see the presentation, what is it, right here, okay, so let me make it bigger right here, there you go, okay, so welcome back, okay, so let's see, we are going to start the lesson number five, let's see, let's see, let's see, Daniel Jeremias, can you please help me with the reading, the model objective, the lesson, let's see, hello, can you hear me? by the end of the class, you will learn, vocabulary related to people in the USA and Canada, thank you, so this is something that we will learn at the end of this class, okay, we are going to get vocabulary related with sports, sports, deportes, right, sports in the US, in Canada, in Canada, so, in the book, in the manual, it says, deportes from the United States and Canada, I'm going to put here a list of sports, of everything, right, not only from those countries, okay, so look what we have right here, sports, vocabulary, sports, sports, vocabulary, okay, let's see, one by one, we have right here, football, basketball, cycling, swimming, tennis, skiing, volleyball, weightlifting, car racing, climbing, diving, golf, ham, gliding, karate, athletics, skateboarding, skating, snowboarding, surfing, table tennis, rowing, boxing, windsurfing, and bodybuilding, okay, so, all of them, yo siempre les pongo extra, no son los que están en el libro, ya vamos a ver los del libro, de su manual, pero we have more, let's see, one by one, so we have football, este es el football para nosotros, ¿verdad? Porque usted va a ver en algunos libros que dice, okay, pero el soccer, ese sí es el, el fútbol americano, decimos nosotros, right, el que juegan ellos, que se juega con la mano, creo yo, ¿verdad? Que se tira la pelota, okay, that will be soccer, en este caso, fútbol es el nuestro, el que se juega con el pie, basketball, you know, basketball, right, so we say basketball, en inglés, esta palabra ya la decimos nosotros, en inglés, aunque está en español, aunque nosotros decimos, voy a jugar basket, okay, pero en sí, el sport es basketball, okay, then cycling, what is cycling? ¿Qué es cycling? Ciclismo, okay, ciclismo, okay, so, cycling, swimming, that would be natación, right, swimming, skid, skid, right here, skid, skid, ¿cuál sería este? eskid, okay, so, eskid, eso obviamente que nosotros no lo hacemos, porque no tenemos nieve, eso tiene que usted ir sobre la nieve, para poder hacerlo, right, volleyball, este es otro deporte que ya sabemos cuál es, nosotros lo, lo decimos así, volleyball, weightlifting, what is this? ¿Qué es esto de, weightlifting? Levantamiento de pesas, levantamiento de pesas, right, ese es levantamiento de pesas, then we have car racing, car racing, este sería las carreras, right, carreras, nosotros así decimos, carreras de carro, okay, then we have climbing, what is climbing? alpinismo, alpinismo, escalar, ajá, es que, escalar, pero, el nombre en sí en español es alpinismo, right, so, alpinismo, y hay de diferente tipo, de escalar una montaña, de escalar, unas cosas que se arman, y uno va subiendo, so, pero ese es climbing, climbing, diving, what is diving? Buceo. Buceo, buceo, okay, golf, okay, probablemente golf, un deporte que nosotros no, lo practicamos, o sea, no lo va a ver usted en El Salvador muy a menudo, pero sí hay, sí hay, pero en otros países, pues esto es muy, muy, muy famoso, okay, ah, ham gliding, ¿qué es esto de ham gliding? Parapente. Ajá, ¿cómo dice que se llama el deporte, sir? Parapente. Imagínese, ni, ni en español, right, so, este es como un, en este caso con esto, como que fuese una cometa, pero gigante, right, so, y va, acá en El Salvador he visto que hay algunas cosas como similares, eh, pero obviamente que usted tiene que estar bajo, bajo supervisión y usar el equipo, verdad, que ellos le, le proporcionan para poder usted practicar ese deporte, o sea, no es algo que usted lo va a hacer así como que tan fácil, right, so, then we have karate, so, that's the same in Spanish, karate, athletics, este sería un atleta, como los que van running, los que van haciendo carreras de correr, estos pues son los atletas, decimos nosotros, o athletics, skateboarding, ¿qué es esto de skateboarding? Patineta. Patin, ¿qué es eso? Ok, eso, nosotros decimos, exacto, andar en patineta, verdad, voy a ir a, voy con mi patineta, so, el nombre en inglés es skateboarding, skate, porque van en esta patineta, y el boarding, porque van subiendo, y si se fijan, ellos siempre tienen como rampas o cosas así, los boardings, para hacer su deporte, right, skating, ¿cuál sería este de skating? Patinaje sobre hielo, patinar sobre hielo, patinaje sobre hielo, and this one is snowboarding, snowboarding, se parece a este boarding, pero este es en el snow, en la nieve, right, el snowboarding, y si se fijan, el objeto que se usa, es totalmente diferente, surfing, como lo que hemos tenido recientemente en nuestro país, right, el surfing, table tennis, ok, so, table tennis, similar to the tennis one, pero este es sobre la mesa, right, tenis de mesa, tenis de mesa, surfing, exacto, this one, rowing, where would be this one, ¿qué sería eso? Remo, 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 aquí usted le dice, voy a hacer, snowboard, hay un nombre, que se me ha escapado, ahorita lo tenía aquí, se me olvidó, pero bueno, esto es como, como el kayak, que le dicen, verdad, voy a hacer kayak, es un botecito pequeño, y usted debe de remar con el palito, y mantener el equilibrio también, ok, so, then we have boxing, boxeo, right, and this one, that is, windsurfing, ¿cuál sería este? Winsurfing, ¿cómo le diríamos a ese, a nuestro, sería, velero, right, este es un velero, o sea, es una vela, la verdad que no sé, para mí, así es, ese es el deporte, right, de vela, así le dicen, que usted va en una cosita, y tiene que controlar como su pequeño botecito, ok, y the last one, it's bodybuilding, what is that, bodybuilding, bodybuilding, peso pesado, físico culturismo, exacto, físico culturismo, ese es el deporte, right, personas que van al gimnasio, pero no tanto para hacer, weightlifting, sino que para hacer, bodybuilding, en el cuerpo, verdad, poner todo en su lugar, o el shape, la forma, pues que, 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 que debe de ser, o que se vea atractivo, right, thank you Carla, no problem, so, bodybuilding, questions about the sports, probablemente esto usted ya los conocía, o probablemente hay algún sport que no sabía que así se decía, anótelo por ahí, igual les voy a compartir esta presentación, pero no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, with the sports, no, ok, let's continue, let's see, these ones are the ones that we have in the book, si se fijan, estos son los que están en su manual, lesson number 10, it says, I can, I skate very well, so, so, vamos a ver esto del ken, mañana, qué, que es eso como, lo podemos usar ok, so and this is the sports seasons ok, le voy a poner acá rapidito las seasons, ok, las estaciones del año, esto es lo que muestra el libro, dice sports seasons in the US in Canada, ok que basado en las estaciones del año así ellos usan o juegan o practican los deportes en los Estados Unidos y en Canadá, it says in the spring people play golf and people play soccer ok, during the spring in summer people play baseball tennis, volleyball and swimming, si se fijan prácticamente son los mismos sports que vimos en la imagen anterior, and this one it says in the fall people play football, go bike riding and go hiking, ok so what is this, bike riding que deporte sería carrera de bicicletas exacto carrera, montar la bicicleta usted lo va a encontrar así bike riding or cycling como lo vimos en la imagen anterior and this one go hiking también sería como escalar usted lo va a ver como climbing or hiking va a depender de el deporte en sí que tiene algunas reglas y cuándo va a ser climbing y cuándo va a ser hiking ok so pero es bastante similar in the winter people play hockey hockey este depuesto no lo pusimos en la imagen anterior mire hockey es uno que se juega con este como esta imagen que está acá mire con un disquito so that's hockey basketball ice skating ok so este es el patinaje sobre sobre nieve y el skin ok skin so aquí va a depender del instrumento que se usa right so el patinaje con los los pies que van digamos en riel suelto cada zapatito y este que va como más largo ok so para it's different names ok so let's see the seasons ok so veamos acá las seasons we have four seasons normalmente pues esto lo vemos en en estados unidos o en otros países donde si tienen ellos marcadas las estaciones y dicen si ahorita estamos en spring ok aquí en el salvador solamente tenemos la lluvia viento de vez en cuando y verano o sea no tenemos mucho la diferencia entre una estación y la otra ok so we have winter where we celebrate christmas ok supposedly se supone right que el clima es very cold pero no really en el salvador right so we have summer ok where you have vacations or where you have time to go to the beach so that is summer then we have spring ok para ellos spring es cuando salen los famosos conejitos de india verdad que está un poco soleadito todo revertece si puede haber un poco de raining time pero most most of time nice nice weather nice view and the last one is autumn 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 el otoño right autumn aquí es donde ustedes van a ver que también le dicen fall fall porque las hojas de los árboles se caen y todo está como que en la transformación como que todos están muriendo para revivir a una nueva estación so esto como les digo this is extra ok las seasons creo que esto ya lo habían visto en el módulo anterior pero aquí está un repaso para que ustedes no las olviden las estaciones del año so now we have questions ok estas preguntitas probablemente no las vamos a lograr responder todas ahora por cuestión de tiempo pero con esto vamos a empezar mañana ok ahí la responden ustedes para que mañana cuando alguno de sus compañeros le pregunte cualquiera de estas 10 preguntas usted tenga la respuesta le voy a ayudar un poquito tenemos creo que un par de minutitos todavía para poder ir a answering the questions ok let's see Alexis Ernesto read the question number one just read the question please do you practice a sport thank you do you practice a sport so si le están preguntando con el verbo to be usted trate de contestar con el verbo to be ok so yes I do I practice a sport ok or no I don't I don't practice a sport esa sería la respuesta ok si es un yes o no let's see Ana María Hueso help me with the reading of the second question please how many hours do you spend every day practicing your sport do you think it is enough or too little thank you how many hours 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 how many hours do you spend every day practicing your sport son dos preguntas en una en la misma pregunta right do you think it is enough 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 or too little or too little le están preguntando cuántas horas usted gasta practicando su deporte al día que si usted cree que es suficiente o es muy poco enough es suficiente do you think it's enough or too little ok so aquí le están preguntando cuántas horas ok how many hours entonces su respuesta va a ser I spent two hours practicing my sport un ejemplo right dedico dos horas o I spent 15 minutes to practice my sport every day y la segunda pregunta que está ahí do you think it's enough or too little I think it's enough yo creo que es suficiente I think it's too little ok ahí usted depende de lo que usted si no practica ningún deporte usted invente ahí no importa sea verdad sea mentira lo importante es que tengamos una respuesta ante la pregunta Jaime read the question number three please what sport have you practiced in the past which one was your favorite thank you Jaime ok what sports have you practiced in the past hay dos preguntas esta pregunta le dice en pasado cual deporte usted practicaba antes si no practicado ahorita uno tal vez antes which one was your favorite cual era su favorito usted puede decir yo for example I practiced soccer tennis volleyball in the past my favorite was soccer le está preguntando cual fue su favorito y si no practicó ninguno usted invente o ponga I didn't practice any sport in the past yo nunca practiqué I don't have any favorite sport no tengo ningún deporte favorito let's see guana patricia read number four please which sport would you like to try thank you which sport would you like to try which sport would you like to try que le está preguntando que deporte usted le gustaría practicar ok which sport would you like to try ok probar o practicar ahí su respuesta podría ser I would like como le están preguntando con would aquí tiene que llevar en la respuesta I would like to try climbing no sé invente lo que usted el deporte que a usted le gustaría probar o practicar o hacer ok let's see Edwin Omar number five do you prefer individual and the screen sport thank you ok do you prefer individual or team sports que es lo que le está preguntando que si usted prefiere juegos individuales o juegos en equipo ok ahí su respuesta va a ser I prefer individual sports o I prefer team sports dependiendo de su gusto ok nice let's see the next one Jorge number six which sports do you think are dangerous thank you which sports do you think are dangerous what is dangerous peligroso right que deporte cree usted que es peligroso ahí me va a contestar usted I think yo creo right I think that swimming is dangerous ok se puede ahogar o ahí lo que usted considere va a poner que es un deporte peligroso griselda de la paz number seven which which sport do you dream hard work perfect perfect thank you griselda which sports do you think are boring boring que es boring aburrido que usted dice este deporte que feo que aburrido ok which sport do you think are boring lo mismo I think que puede ser aburrido I think no sé body building so that's not a sport Jaime that's a habit ok el ajedrez tal vez el ajedrez ok so golf ajá I think golf it's boring ok para mí el golf is boring nice Gilma number eight ok which sports are your country which sports are popular in your country ok which sports are popular in your country le está diciendo que cual deporte es famoso popular en su país su respuesta sería ah in my country soccer it's very popular ok para mí el soccer aquí el el fútbol es bien importante bien famoso bien popular o I think basketball is popular in the country nice Eric Marisol number nine ok do you prefer playing or watching sports thank you ok do you prefer prefer ok do you prefer playing or watching sports sports que es lo que usted prefiere jugar o ver los deportes o sea practicar el deporte o solo verlo en la tele porque usted puede decir ay mire a mí me encanta el tenis pero verlo en la televisión no es que yo lo voy a jugar yo lo voy a practicar so ahí le están preguntando que prefiere usted jugar o ver el deporte ok ahí me va a contestar I prefer playing a sport I prefer watching sports ok dependiendo so the last one let's see the last one will be for Jenny number 10 do you do you seek education in school what do you during seek education ok thank you Jenny what do you do what you do 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 you I'm sorry oh my god do you do physical education in school son dos preguntas en una and what do you do during physical education physical education es la famosa educación física right entonces le pregunta es que si usted tenía educación física en la escuela y que era lo que usted hacía durante esa hora o esa clase de physical education ok cuando le decían vaya la cancha y esa era la física ok so ahí va a poner yes I do I I receive physical education or no I don't I didn't have physical education what do you do I play soccer I play with my friends I was running and that is the way that we are going to answer questions espero que hayan ido anotando ahí para que vayan completando sus respuestas y el día de mañana las tengamos listas cuando sus compañeros le vayan preguntando estamos bien ok so we have five minutes para la conversation y ahí no vamos a detener we have this small conversation that is called I love sports sports ok I love sports look this is a conversation between Lauren and Justin mira aquí está Lauren y this is Justin Justin ok so viene Lauren y le dice so Justin what do you do in your free time well that is I love sports really what sports what sports do you like hockey baseball and soccer are my favorites wow you are really good at clean at clean at clean ok viene ella y le dice when do you play all these sports viene Justin y le dice oh I don't play these sports I just watch them on television ok imagínense la Lauren se está imaginando a Justin jugando ahí todos esos deportes así extremos y viene él y dice que a él le gusta el deporte pero verlo no practicarlo o sea él lo mira en la televisión ok so viene para que podamos entrar al contexto viene a Laura y le dice ok Justin que haces en tu tiempo libre well I love sports amo los deportes le dice really 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 como en serio le dice él le pregunta right what sports do you like cuáles son los deportes que le gustan y viene Justin y le dice bueno hockey baseball y soccer are my favorites y le dice ella wow you are really a good atleta entonces oh le dice tú eres un buen atleta what do you play ok I'm sorry when do you play all these sports le dice ella verdad que cuando él juega o practica esos deportes y le dice oh I don't play this sport si viene y le dice no es que yo no juego esos deportes I just watch them on television yo solo lo veo por la televisión ok so that's the conversation ok we have three minutes just for one couple to practice the conversation vamos a ver quién me va a ayudar alguien que no le hayamos preguntado ok Luis Mario you will be Justin Luis Mario you will be Justin and let's see let's see let's you will be Lauren so go ahead Karen Karen me escucha Karen Garcia no bueno Carolina Marquez Carolina Marquez ok so Carolina you are Lauren and Luis right so you are Justin go ahead ok so Justin what are you doing in your free time well I love your sport really what sports do you like hockey basketball and soccer are my favorite wow you are a really good athlete when do you play all these sports oh I don't play this sport I watch them on television ok perfect thank you nice so I love sports I love sports really 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 ok ok and then it says right here at league at league at league at league at league ok al final el dice I just watch them ok I just watch them on television ok perfect we we are going to stop right here falta pasar asistencia aún y este prácticamente mañana vamos a iniciar las 5.2 so donde vamos a ver el can y el can aquí vienen las w equations y un par de cositas más que he preparado por ahí para que podamos terminar la unidad entre mañana y miércoles en este caso si el día jueves nos dedicamos como les digo a más que todo revisar que no nos quede nada pendiente aclarar alguna duda hacer alguna práctica eso verdad prácticamente el módulo se nos se nos va ya se nos está acabando entonces este tratemos pues de 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 completar las personas que he mencionado es porque no han terminado la elección cuatro más sin embargo hay un poquito más que no han terminado toda la plataforma la gran mayoría ya está en cien 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 o el porcentaje que le dio al final pero ya trabajaron son como unas cuatro o cinco personas como máximo que todavía no han llegado a ese último final final para sacar el promedio así que los animo a que trabajemos como les digo yo no quiero que nadie se vaya a quedar ahí conmigo hasta la medianoche o más hasta que termine el miércoles porque no hay más tiempo así que eso verdad decirles que trabajen en la plataforma los que no lo han hecho bien paso la asistencia para que nos podamos retirar déjenme ver aquí en el chat tengo a Heidi problema Heidi Carla María Verónica Milagro bien déjenme verificar por acá dónde está la asistencia ok so reviso rápido Alexis Ernesto thank you Ana María Hueso present Ana María Mendoza thank you no le había puesto asistencia ahora sí ya le cambié Ángela Mariela no tiene asistencia Carolina Jamilet present thank you Daniel Jeremías Diana Guadalupe Diana Diana Edwin Omar present thank you Edwin Erika yesenie Erika yesenie thank you nice Erika Marisol la mencioné Erika Marisol no teacher pero ok thank you Gabriela Elisa present thank you Gilma Elizabeth present thank you Gloria Ericel present thank you Griselda de la paz present thank you Griselda Audelia present teacher Heidi Lisbeth present teacher thank you ahí le cambié ya la asistencia Heidi Jaime Humberto present thank you Jaime Jenny Saray present teacher thank you Jenny Saray ya la mencioné creo yo quiero ver Heidi Jaime Jenny Jorge Antonio present teacher nice Juana Patricia present teacher thank you Karen Tatiana Karen Tatiana Carla María present teacher thank you Liliana Elizabeth Liliana Luis Mario aquí thank you Verónica Milagro ahí estaba en el chat Victor Adonai thank you Vilma Tatiana thank you y solo me faltó Wendy Arely por ratitos sí por ratitos no pero aquí está asistencia porque no la vi pero ahora sí ya le dejo ahí su asistencia ok thank you Wendy nice perfect bueno so we so we are done thank you for be on time thank you for be connected aquí veo los mensajes de sí ahí está ya su asistencia Karen García ya le voy a verificar Carla María ahí está bien so thank you for be on time today so I hope to see you tomorrow trabajen en la plataforma porfa los que no han terminado para evitar que el día miércoles estemos ahí en vela toda la noche porque lo van a revisar el día jueves ok so descansen see you tomorrow and thank you for your time ok nos vemos mañana primero Dios take care bye bye thank you